En una operación conjunta entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional capturaron a 23 personas que hacían parte de la banda Los Leopardos dedicada a la Vigeato, que delinquían en el norte del departamento del Cesar. Con la captura de más de 21 personas y la incautación de 10 armas de fuego, las autoridades del municipio dan un parte de seguridad y tranquilidad a toda la comunidad vallenata. Esta información se dio a conocer luego del Consejo de Seguridad que se realizó por parte de la Administración Municipal en articulación con la Policía Nacional, Ejército Nacional, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Personería Municipal, donde se realizó el seguimiento a todas las estrategias de seguridad que se han implantado en Valle de Upar. Bueno, es un gusto presentarle a la opinión pública este resultado operativo contundente contra los delincuentes dedicados a la Vigeato, al hurto calificado y agravado y a la comercialización de carne en mal estado. Es una operación con 23 capturas, 21 de ellas por orden judicial, dos de ellas más en flagrancia, la incautación de 10 armas de fuego, seis escopetas, tres revólveres, una pistola, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 13 celulares más. Con esto se da un golpe contundente a estos delincuentes dedicados a la Vigeato, especialmente en la zona rural de Valle de Upar, en los municipios de Chiriguaná, de Codasi, La Paz, Becerril, entre otros. Esos delincuentes son peligrosos y la orden de captura es pedida por un juez de la República, gestionada a través de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de armas y desaparición forzada. Se tienen bastantes personas relacionadas, realmente no obedecían a un cabecilla como tal, sino ellos hacían parte de una misma organización, pero trabajaban separadamente en cada uno de los sectores donde se hicieron los allanamientos. Esta banda llevaba más o menos unos tres años delinquiendo y fue hace aproximadamente ocho meses que iniciamos una investigación seria para dar estos resultados contundentes. Es un despliegue aproximadamente de 200 hombres, en donde se ven conjuntos personales de la Policía Nacional, la Fiscalía Nacional, nuestros hombres del Ejército Nacional por intermedio del batallón La Popa y nos arroja los resultados, como les dije anteriormente, de los 600 kilos de carne en descomposición, la incautación de armas, incautación también de un vehículo, motocicleta y lo más importante, las 23 capturas que estamos reportando el día de hoy. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.